Si no te quieres perder ningún directo mío, ya sabes, sígueme en mi página de Facebook XXStratusXX, donde hago directos prácticamente a diario y de diferentes juegos, así que si aún no me sigues, dale a me gusta Venga, vamos, Luis Vamos Con la limusina esta, tú guapas, yo no la tengo tuneada, aquí la tengo tuneada pero en PC, aquí no, aquí se ve en trilla Yo sí, ole Ah, pero no vale, porque vais a poder saltar, eso es muy temor Ah, eso es muy, eso es muy guapo, que no sepas Eso es muy, muy, muy Venga, bájalo a 2000 me gustas lo de la carrera y yo no salto Claro, tú solo, tú, pero que no saltes tú me da igual, el resto va a saltar, así que Oye, 1500, que son 12 horas, tío, yo creo que vamos Ya, pero es una razón Yo me rayaría mucho si no llegamos a los 1500 Es que se puede llegar, pero no sé ¿Qué hacéis con el dedo? A ver, eh Dale al like, hombre ¿Qué hacéis con el dedo? Bueno, mejor no preguntes, eso porque puedes encontrarte respuestas de todo tipo Los celos La verdad Segunda Desde me saco un moco hasta que me lo meto por el ogente O sea, ahí puedes encontrarte un poco de todo, ¿vale? De todo menos dar al like, muy mal Claro, bueno, habrá algunos que irán Clicar el ratón una y otra vez en busca de darle el tabuza Pero eso son los que mueran Hay de todo ¡Ay! ¡Qué me falta! Vaya Ah, que vas primero tú Sí, pero he volcado, güey He volcado Yo tampoco No te preocupes Pero vuelvo Yo también Me queda atascado en el árbol, tú Joder Mira, lo chetao que lo lleva el guarro Por una vez que tengo un chetao Ahora mismo, ahora mismo ya te podría haber chocado Pero claro Como he puesto cinco tantos Oye, este relleno está como muy guapo, ¿no? Estos viñedos, mira Se van a convertir pronto en buen vino Me encantan estos viñedos, güey Y el relleno de dos minutos también No he llegado, güey Qué bien, me encanta Y eso Me encanta Pues yo llego de sobra Qué raro Yo no he llegado Y estos dos tampoco han llegado Pero ahora ya Ahora sí que he llegado Jaja Pues yo pillo distancia de mi entrada Oye, lo que no me había fijado Es lo guapo que le queda El logo de la crío En el coche ¿Dónde lo tiene puesto? En el morro, tío Oye, mi coche se ha tuneado así Como que no quiera la cosa O venía tú y ha tuneado algo El bug, mamoncete De pillarte tu XA Y las caras de transformaciones Ay, qué guarro Cómo se la sabe la piña esta Hombre, no Vale Voy a ver si me pasó esta parte Que le veo un poco la luz Te voy a informar de una cosa Este parkour Es de ese hombre Que hace esas maravillas Con los fórmulas No, del Gabriel Tío, qué asco No, hombre No Hola, Gabriel Cómo te odia, eh Qué asco, eh De verdad Este tío En serio O sea Me parece muy feo Me parece una falta de respeto Que le tengas asco a Gabriel Porque seas tan manco Que no te pase sus Sus Eh Pero si me pasé el level asian El otro día no Pero si tiraste el cable el otro día Pero el primero me lo pasé El segundo no Y encima miente Tengo la cuenta, Gabriel O sea, no te conozco Y tú seguramente a mí tampoco Pero bueno Para que lo sepas Me parece muy feo, eh Lo que hace el otro Bueno Alá, pues ya está Ya no puedes hatear por esa parte Sí, eso es verdad Alá, alá Que se me cae el coche aquí, tú ¿Dónde? En lo siguiente Que ha puesto una pared inclinada Que esto no sube Debería de subirlo, vamos Vale, pasado Vale Esto también Pasado Por aquí ahora Vale, bien Esta vez me tengo que pasar Es que ahí hay un Palé raro ahí De madera Sí, ahí me he caído yo Está un poquito Puñetero El que está en diagonal Para saltar ¿Te refieres? Sí, ese, ese Ese mismo Te comprendo, hombre Vale, ya está Ya me lo pasé Está molón ¿Cuánto tardará en Meter burradas En el parkour? A ver Oye, no sé Este ponía dificultad media No sé Igual ha sido simpático El chaval Bueno, de momento Es aceptable Sí, yo de momento Me lo estoy pasando Estoy ahora mismo En los Medios círculos Y ahora estoy en la pared Inclinada Que decías tú Qué bien me lo he pasado Ahí Jugando con el acelerador Sí Yo también me lo estoy pasando Ahora mismo bien ¿Qué pasa, Chris? ¿Cómo vas? ¿Te has caído En la pared Esa o no? Sí La cosa es dar toquecitos O ir muy, muy lento Que eres muy, muy lento Sí Pero voy primero Uuuu Así que más lento Seis vosotros Entonces Yo voy segundo Vale Da igual Tú ya eres más lento Tío A este creador Le encantan Los tubitos estos De hormigón O no sé de qué es Link Hostia, escúchame Este murito Me está jodiendo la vida, ¿eh? Este murito Me está jodiendo la vida Eso despacito No sé yo tampoco Si es así del todo, ¿eh? Yo he ido súper despacio Manteniendo el acelerador Pero prácticamente nada Para que no derrape Pero entras despacito también O entras potente Entro despacio Y a una velocidad constante Y que no me derrape el coche En plan Sin subir las revoluciones No sabría decirte Vaya He pasado de este Me he ido Cago en todo Vamos El acelerador Lo mantengo Nada y menos Lo ajusto Para que acelere el coche Vale, vale, vale Chicos 500 personas nuevamente En el directo Muchas gracias a todos 629 me gusta Vamos Vamos Que conseguimos los 2000 Ole En el directo Pero bueno Primero Primera estación Los 1000 Eso Y ya una vez Consigamos los 1000 El resto Vamos Viene solo Lo sé Confío en vosotros Team Stratus Es poderoso Tu tío Que me caigo Que asco Vale Me he pasado el primer muro Solo es un muro ¿No? Eh... Sí, bueno A ver Luego había una finura Pero ya está Sí, estoy en la finura Vale Pues no Ya no hay más Después de eso ¿Sabes lo que es Caerte en lo más fácil? Una plataforma Normal y corriente Pues ahí me he caído Ya dos veces En la misma Me tiene tirria Sí, sí, vamos Genial Me vais a pillar No quiero ¿Y esto? ¿El qué? Pero tienes unos yerrecitos Ah, sí No sé dónde estás ya Vale, aquí no he llegado Porque aquí es más fuerte Ok Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale He entendido la jugada En lo siguiente Como te caigas Tienes que volverte a hacer El wallrace Y todo eso, eh ¿Cómo que en lo siguiente Como me caiga Tengo que volver Después de hacer el wallrace Vas a crear una plataforma Y creo que eran unos saltos O no sé qué Sí Pues si te caes Te va a tocar hacerte el wallrace Otra vez Cada vez que te caigas Vale, vale, vale Vale Uf, menos mal Aquí he puesto frenos Sí, estoy ahora mismo En los saltitos estos Pero bueno Pues tómatelo con calma Que son fáciles Sí, por eso Al principio No le veo Mucho misterio No, la verdad es que no Ahí Perfectos Perfecto Odio a este creador No me lo creen ¿Ya se ha flipado? Ya está Se acabó Level asian Con esto ¿Qué dices? Sí, majo Sí No, tío Hostia, ya lo estoy viendo Los cambios, ¿no? Sí Tío, este creador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué? En serio Decidme de aquí ¿Quién es el que le vende la droga? Porque me parece muy feo, eh O sea No, no, tío O sea Hacerlo por el bien del chaval Y por la nuestra Joder Te juro que nunca he visto Alguien que se flipe tanto En estas cosas Te pone level asian Cada dos por tres, tío Sueña Yo creo que Debe tener una foto De Mithja ahí En su habitación Sí, sí Porque está con los cambios De wild ride Que vamos Se han ganado a hacer level asian Y no veas, tío Dios Vale Bueno, estoy en las ruedas Y ahora voy a pasarme unos tubos Que creo que tengo que hacer rápido, ¿no? Sí, bueno Yo lo he hecho rápido Pero me caía después de los tubos No sé Me rebotaba el coche y me caía Que es donde te he dicho Que me he caído Bueno, velocidad constante Es la clave Perfecto Vale Vale ¿Y dónde está el punto aquí? Si se puede saber Van a tomar bien Ah, que encima me lo ha puesto Vale, ya le veo Ah, sí, te veo Piñuski ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasa? Pues aquí estoy peleándome Tío, pero, pero, pero A ver, el primero vale El segundo ya Se flipó Es que no engancha esta cosa, tío Bueno, chavales Fin del parkour Espero que os haya gustado Que estáis divertidos Que dejéis vuestro like Exactamente Vamos a otro Por eso no creo yo, Carlos Porque, Carlos Luego no nos las podríamos pasar Es que no tiene sentido, tío Porque además pillo el siguiente Guadalred por la mitad Y se engancha y se cae Hola, pillo, güey Hola, güey Vale, ya me he pasado de largo A ver 617 personas 620 Vamos que vamos sumando gente Chavales Compartid el directo, por favor Y dadle muchos me gustas Y vamos a Fliparnos aquí un poquito Me lo pasé Qué rata asquerosa Y se lo pasa Justo cuando llego yo, tío Claro, por eso Necesitaba a alguien Metiendo presión Para que me fuese de ahí Ala, te quedas Pues encima que te hago un favor Si es para no molestarte Pero una cosa Pero una cosa ¿Cómo se hacen los cambios estos? Saco las ruedas de arriba Cuando estoy prácticamente Al final del World Ride Digo, ala Pírate, coche Plan yo ir por arriba Ya de primeros Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé Ya he visto Ya he visto Lo acabo de Divisar Eso sí, también te digo Te recomiendo salir justo Al final del World Ride Si sales antes Que es lo que estaba haciendo yo La lías ¡Ay, casi me lo paso! ¡Casi me lo paso! ¿Los dos? Sí, he hecho los dos cambios Y en el segundo me he caído, tío Bueno, pues lo tiene Ya me ha jodido Ya me ha agafado Oye, pues No te creas que no... No sé Le veo Le veo Puduro a esto, eh No, no Sí, es factible Pero no sé Se me hace muy raro Hacer cambios con esto La verdad A ver, a ver Ahí está la innovación Del chaval No, ya, ya, ya Está claro Pero no sé ¿No te parece raro Ahí con este pedazo de bicho? Cambios Ah, da igual Sí, sí, sí Claro que eso me hace raro O sea, jodido Pero vamos Se puede, se puede, se puede Sí, sí Eh... Vale Me posiciono bien Ahí Joder Me he caído Mitch, dice ¿Recuerdas un directo tuyo Estabas con Ratafarga Debraste La edad de carrera Porque estaban pasándose un mapa Porque había contenidos inclinados Que no te lo podías pasar Te enojaste Tanto que... Ah, sí Cuando casi rompo mi mando El buen parkour De la zona del Panto En la zona del Panto Qué asco Qué asco De mi zona De verdad Qué asco Ese día me dio mucha asco Sí, te acordaste de mí, ¿verdad? Joder, que se me acorde de ti Si te llego a tener de frente Te destrozo la vida Bueno Creo que os acordasteis los tres Sí Porque no pasa nada Aquí era fácil, hombre Por favor Es súper simple Oye, pero Ahora me relaja Ahora estoy family friendly Con los que hago ¿Verdad o no? Bueno, cuando los hago, claro Sí, ahora ya te has vuelto Creador estándar Hola, hola Eso duele, eh Bueno, pues nada Siguiente parkour para ti No, no, no Tres horas de vídeo Pero tú primero crea Y luego hablamos ¿Qué te parece Si partimos primero de esa base? Yo creo que sería la base Para empezar Yo te juro que ese día Me estuve partiendo la caja De una manera Cuando reventaste el mando Hombre, normal Qué divertido es ver el sufrimiento ajeno Me encantaba La verdad Es que era una satisfacción De verdad Madre mía Me caigo, güey Me he caído Increíble Me paso el punto mal Y me lo paso mejor Que intentándolo hacer bien Genial Encima guarreando Ya la carrera Que falta de respeto Está claro, hombre Tío, se me despegan las ruedas De un lado Cuando hago el primer capi Eso me pasaba a mí Por eso te digo Intenta girar justo al final En plan, cambiar al final Del este Del Wild Race Hostia, aquí no No le veo a este futuro Acabo de ver La cosa más rara En una carrera Vas a flipar Si llegas aquí Que llegara Seguramente Seguramente Llegaré De momento no De momento no No le estoy sacando Le he sacado punto al principio Así como muy tal Pero ya ha venido José Piña A agajarme la carrera Diciendo Lo tienes Y ya cuando ha dicho Lo tienes Ha sido como Me acabas de hundir la vida Tío Me acabas de hundir la vida Joder ¿Qué os parece Si esta noche ¿Vale? Esta noche Decidís que voy a hacer Yo os pongo Opciones Lógicamente ¿Vale? No es en plan Lo que vosotros Os imagináis Pero no es Como hacer una mierda ¿Sabes? Pues no Y lo que vosotros Yo os digo Mira ¿Qué os parece Este, este, este? O sea Os digo Los restaurantes Que hayan Y de lo que haya Me decís Pues mira Pide de este Os digo Que hay en la carta Y me decís Pues pide esto Y ya está Yo Hacernos lo que me digáis Oye Joder ¿Sal de la pizza? ¿Tú qué crees? No sé De momento me están diciendo Tacos, güey Y otro ha dicho Pizza con piña Yo odio la piña, eh Te lo juro Lo único que me gusta Es el zumo de final Las duras declaraciones De Josepo No se siente identificado Consigo mismo Es una piña Atrapado en el cuerpo De un gusano Perdón Es un gusano Atrapado en el cuerpo De una piña ¡Qué bueno! ¡Saludete, Luis! La leche No, pero es que es raro, tío Porque un yogur de piña O zumo de piña Me encanta Pero lo que es la piña en sí Nada Cero Pero escúchame Lo de la cena Os lo diré luego O sea, ahora no Ahora no me digáis nada Porque aún no voy a pedir Que son las cinco y media O sea, que no he comido, eh También os digo No he comido en tanta Bueno, pues la merienda ahora Claro No pasa nada Me flipa el parkour de este tío Pero lo que te digo Se está metiendo unas motivadas últimamente Sí, sí Está muy feo Lo que está haciendo está muy feo, eh Tío, en serio Que me está costando la vida Y a la gente ya ni te cuento Porque no les veo aquí a ninguno Ahora te digo dónde están Creo que están por el principio Algunos todavía, eh Joder Dice, yo voy a almorzar Y cenar viéndote Ahí está, es en mi Kevin Qué crack Joder, tío Que no me hace el maldito cambiador Ya, mira La limusina no me gira No te creo Ha sido como que He tenido un momento De alegría De decir Hostia, que me lo paso Que me lo paso Y ¡pum! Me he caído, ¿sabes? Casi 700 me gustan, chavales Increíble O sea, increíble Podéis compartir también el directo Pero Dadle ahí muchos me gustas Vamos a llegar A los 1000 Lo veo Lo presiento Ala, la gente ya se rinde Dice, no No, hombre, no Hay que pasar la carrera Uy, en el segundo cambio otra vez, tío Estoy flipando con esta parte, tío Que no entra la limusina Por la parte que estoy yo Es más grande la limusina Que la plataforma Me lo he pasado ¡Ole! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡De lujo! ¡Vámonos! Era ir rápido, tío La clave era ir rápido Sí, a tope No, no, no A tope, a tope Iba como tanteando el acelerador, ¿sabes? Y es a fondo Y me lo he pasado Va, chaval, ya está Ya está Mitha tiembla, chaval La puedes ir subiendo en listón Vale Sigo por aquí Ahora por aquí Ahora tengo las 50 espirales del universo Yo es que ya no me acuerdo ni de lo que he pasado Así que lo he oído Una Subida rara Uy, me he caído Yo me acuerdo de una carrera que dice que tuve que hacer 50 espirales Y 50, no, y 50 wallrays Hubo una de 50 wallrays seguidos Lo sé, lo sé Al lado de la base militar, ¿a que sí? Que entrabas a la base militar Sí, creo que sí Me acuerdo, me acuerdo Ese era un buen reto, ¿eh? 50 wallrays Y la de los espirales también, que era de alfis También me acuerdo Grandes, grandes creadores Hombre Como tú, ¿no? Efectivamente Me empieza a gustar que ya, por lo menos, ya José Pues está postrándose ante eso de Dios Buah, tío Hay gente todavía en las paredes inclinada En la pared y todo eso Que la pared tiene su aquel Sí, tienes que rampear con acelerador Vamos, lo tengo Y la leche Chicos, para las paredes, recordad Velocidad continuada O sea, misma velocidad Y no muy fuerte No, como aceleréis fuerte Revolucionáis el estelar el coche Y os caéis Porque derrapa Efectivamente A ver, ¿dónde estás, señor probazo de la vida? Buah, pues aquí, haciendo proezas épicas Me dicen que te deje ganar A ver, no le dejo Porque luego me lo restriega Oye, esto está... Guapo, ¿eh? Te parece más guapo Esto está chulo, la verdad Muy chulo Hay que hacerlo en tiro Porque si no El mínimo fallito ya Ya se lía aquí A ver Aquí a tope Sí, 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 voy Uf, espérate, ya le he liado aquí Ya pilla un poco el carro Hace el launch control No sé yo... Sin launch control No llegas, llegas Sí, pero aquí ya... En esta no llegas No llegas No llegas Cuídate ¿Y si hago lo mismo? Pues quizás sí Si los ha puesto a la misma distancia Debería Si no, no Confiamos en Gabriel Gabriel no nos fallaría A ver, a ver Perfecto Vale, mi lujo Ya está Lo llevas Lo dudas? No La verdad es que no Aquí me lo he pasado yo muy bien Boom Vale, vale, vale Si lo has pillado Entiendo más o menos la situación Pero tienes que hacerlo dos veces ¿Qué haces, loco? ¿Esto? Habla y le he salido ¿No, tío? ¿Lo has visto? Has flipado Pues sí, he flipado, sí ¿Para qué te voy a engañar? Pero ahora sin mentir Yo me tiro ahí Vamos, es un rato largo Tú con mortal Pilla carrerilla Que si no hoy no llegas Y tienes que hacerlo hacia atrás Nada de hacer cosas claras ¿Lo que he hecho? No, no, no En plan Que el coche vaya hacia atrás En la plataforma verde La lías Casi lo tengo Es que te ha puesto frenos Al final, ¿sabes? Entonces tienes que ir hacia atrás Pero has flipado, ¿eh? Que casi me tengo Flipado, flipado Al hoyo Nada, nada Pero está, está Esto es muy factible Nada que ver con lo de antes No Ya, después del cambio de wall raid Ya, esto es Vale Una Eh, estás flipando, ¿eh? Un poquito No, es que te juro Que esta parte me ha costado Vamos A ver Así, ¿eh? Nada, eh Pon lo recto Y ya está Y luego cae hacia atrás Y ya está Mira, con mortal Todo chulo Es una casita ¿Qué decías? Que te vas a caer Cago en todo, tío Lo tenía Lo tenía Lo tenía, tío Lo tenía Lo has visto Lo has palpado Y te has caído Y diciendo Hostia, que la rata Se lo va a pasar Sí Tío, me va a hacer luego La guarra, ¿sabes? Va a pillar carrería Y se lo va a pasar Pero no Ay, qué asco, tío Espérate, espérate Eres un cabezota Tienes que hacerlo bonito Ahí con el mortal Claro, claro, claro Hay que hacerlo guapo Hay que hacer electricidad Mira Pum Pum Pero sube Pero, ¿por qué se cae? Si es la cosa más sencilla Las físicas agencias son más raras Tienes cinco ruedas en la plataforma Y por tener una abajo Te cae Es que es ilógico, tío Mira Ahora Pues sí, un poquito Que lo tengo dominado, ¿eh? Con mi mortal, ¿eh? Sí De una Venga, va Venga, va Hay que ir centrado Muy importante, ¿eh? Sí, eso sí Vale Mierda Ha rebotado, tío Ha rebotado Ha rebotado No tienes espacio Para hacer eso muerta Uy, uy Que dice que no puedo Lo habéis oído, ¿no? No Para nada, hombre Eso lo salvarás, ¿no? Bueno, no sé yo No sé Es que precisamente Es donde más pesa el coche Por eso Pero Vale, pues sí Sí Si estabas tú dudando No Era para ver si tú De verdad dudabas O confiabas en mí Yo dudaba Yo dudaba mucho ahí Venga, lo tienes Hostia, también se ha caído Pero vamos Hasta afuera y todo Es que se me está girando Al hacer el mortal Se me está girando, tío Claro Pues no hagas el mortal Y ya está Pasa nada Para ver aquí Sí Por echar marcha atrás Qué idiota Por echar marcha atrás Tío No, güey No No, no Ahí ya no ¿Qué? Que ahí no veía yo Muy factible el mortal Digo Ah, no, no No iba a hacer mortal Pero a ver una cosa ¿Los frenos de ahí atrás? ¿Qué son? Ah, bueno Pues porque te tienes que hacer El segundo salto Marcha atrás Para llegar Si no te frena Vale, vale, vale Pero una cosa ¿Esto realmente Cómo se supone Que se debería de hacer? Pues nada Saltas el primero Te quedas en la plataforma Coges velocidad Saltas el otro Y vas marcha atrás Saltas así Punto Sí Pero poniendo el coche bien Claro Yo le veo más factible Mi mortal, eh Bueno, pues hace el mortal También se puede Así llegas bien Al echar el coche para atrás Pero en el otro No hace falta Perfecto El otro ponte centrado Y ya está Y saltas y hacia atrás Listo ¿Cómo que salta hacia atrás? En plan Saltas y hacia atrás Vas con el coche Ve hacia delante Para que no te frenen los frenos No, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No te caigas Y se Pero, tío Pero, o sea ¿Qué ilógica es esto? A ver A ver ¿En qué cabeza cabe Que rebote ahí Con lo que no rebota nunca? GTA y sus cosas O sea, ya veo Creo Ahí la madre que me parió Lo mejor son los saltos De mismo salto Mismo coche A veces llegas A veces no A veces te pasas Es increíble Siempre Yo soy más fan aquí De mi mortal La verdad No, no Si te sale guay Bueno, ahora no Por hablar, tío No, no Es que cállate, tío Cállate Cállate Ya, tronco Ya no hablo Ala Pues que Que surte tienes, tío Yo me comía la rampa de arriba Al saltar así Con ganas ¿Ah, sí? Sí Por eso me he quedado media hora Me zampaba la rampa esa de arriba No sé por qué No sé si es porque lo tenía tuneado o qué Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo he llevado tuneado Migo Porque el mío no está tuneado Y oye Yo voy a fondo Ya no me corto Yo no Yo tenía que soltar Vale Esta sí, ¿no? ¿Juego? Pues no ¿No? Ahora estoy cayendo en una espiral De caerme una y otra vez Me voy a callar Me voy a callar, sí Sí, por favor Ya está Hola, qué buena ¿Has visto, eh? Has flipado con esa, eh? Ya te digo Qué clavada ¿En serio, José? Por Dios Eso me pasó a mí la primera vez Pero la primera lo entiendo Pero ahora no me tiene que pasar Es que es más ilógico este juego, de verdad Ay, la leche Oye, me está empezando a dar un poquito de asco esta zona A ver A ver, ahora me entiendes, ¿verdad? Se te está complicando más esto que los cambios de Wildray Que sí, que sí, que sí, tío Que sí Estoy flipando Bueno, bueno, bueno Y los rebotes Esto que, vamos Parece, yo qué sé, tío Una... Es que tiene una suspensión Vamos, parece un canguro esto Parece un cubo de slime, tío Míralo Me cago en la madre que te trajo Ahora sí Es que es más ilógico Sí, sí, sí Es sin sentido, tío Y ahora, espérate que me pase esto No, no, vete a todo Porque si no se te lia Vale, bien No gires, eh Ni ese... No te creo Por... Por hablar Por hablar Piña Cállate Bueno, nada Cremallera Nada Me callo Vale Hasta aquí bien ¿Vale? Me te voy a tomar por saco Te podrás volver ahí A ver si puedes volver a la plataforma esa No No Qué asco Tío Me... Me... Me está minando la moral esto, eh O sea, es la... La cosa Más fácil Más simple Y la que más por saco me está dando Vale Vale No te preocupes Yo en mis cinco minutos Sí que me los he tirado aquí Sí, pues yo llevo ya más de cinco aquí A ver Ahí 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 ¡744 me gustas! ¡Vámonos! Los miles están cerca Venga Y a compartir, hombre ¡Vamos, vamos! Así se lo pasa de una vez Si no, no se lo pasa Hostia, la he liado No ¿Por qué no? Pues haber girado con el freno de mano en el aire para el otro lado Es que lo del freno de mano, tío, es lo que peor se me... No lo sé usando en el aire ¿En serio? Sí, no lo sé usar Jolín, pues es que es fácil, no sé Lo aprietas y gira Sí, pero gira y es como que se va para todos lados Pues giras un poquito, das un toquecito para el lado que quieres que vea el coche Y ya está No, eh... Datorcillo, los cumbiones aún no han pasado, güey Aún no han llegado No, no, es más Tiene ahí el volante preparado y las ruedas se están calentando las del camión Sí A ver, tú Pásatelo Cojones No, pues no 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 Ay, Dios mío, de verdad Qué asco de zona Ay, qué asquito Vale Si esto ya más o menos está Sí, si esto es fácil El problema es la otra Ahí Nada No he tocado nada porque digo, a ver si tiene suerte y cae bien Pero no Va a ser Si quiero mirarte, es una cámara que pueda ver si vas bien o no Vale, la tengo A ver si puedo mirar bien esto Quieto Vale Vale, bien, bien, bien Muchas gracias Alberto Rodríguez ahí por si me gusta Maravilloso, crack A los mil me gusta, yo me compraba el American, sí Sí Cierto Para hacer futuras rutas y conseguimos jugar multiplayer a eso Sí Que yo no sé cómo irá Yo tampoco, pero no Vale, vas bien, pon el coche hacia abajo No, 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 no Ya, la he liado La he liado La he liado, tío F Por el SAT, chicos F Gracias, Luis Por esas me gustillas Y me caigo Me caigo, tío O sea, me maldito caigo Chicos, 500 personas en el directo Muy agradecido Ya sabéis También en los que no me sigáis aún o no tengáis las notificaciones Escribí el comando que está justo encima de mi cabezota En el chat Signo, exclamación Notify Notify Y de esta forma, pues cuando haga directos aquí en Facebook Pues os llegará La notificación y os dirá Eh, tú Crack, figura, leyenda Number one Yo no voy a hablar, eh Yo no hablo Si no te gafo No digo nada Casi 800 Bueno, bueno ¿Cómo suben, tú? Las fiestas los me gustan Vamos Vámonos Quiero ir con el camioncito por ahí Vale A ver De momento Bien Nahuel, gracias ahí por esa reacción Esta le veo futuro, eh A ver Vale, 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 dale Dale, dale, dale Lo tienes, bien Uf Te lo he dicho Lo predecía Lo predecía, tío Te he dicho Esta muy bien O sea, lo he notado Así como un palpito, ¿sabes? Sí Que me decía Esta es la buena, Stratos Y efectivamente Es la buena Ahora, lo que no sé Esto ya ¿Cómo va a ser la buena? Esto es muy divertido No, 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 no No, 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 no Tú pégate a la pared Ah, que me Ah, que me pégate a la pared Sí, tú Deja que la señal haga su trabajo Hola, ¿qué dices? Sí, vas a ir deslizándote Ya, ya Hombre, lo voy a deslizármelo Pero está guapísimo Ya verás Hostia, qué guapo, loco Estamos haciendo el equilibrio perfecto, chavales Sí Joder Qué guapo Suena pastada Pensé que hubiera sido una pastada Una pastada también Oye, y es que encima lo tiene medio De tal forma que es que el coche ni se mueve, tío Mira, va perfecto Increíble Mira cómo se desliza, güey Ala, aparcado Ala, al punto Joder Qué guapo Aquí, aquí me he divertido yo Ala, diviértete en esta zona Que yo me divierta en esta zona Dice piña Sí, sí Vale, vale A ver, hay que Tantear la primera Hay que tantear la primera Para que en la segunda Le entremos mejor Vale, perfecto Ya sé cómo hacerlo Ahora es cuando lo haré Y son tres Menos mal Nos ha emocionado, ¿sabes? No me ha hecho un cabineo de 400 Bueno Lo suficiente Ya te lo digo yo Ya está Yo me he entretenido en esta parte Te lo aseguro A ver, yo este primero Lo he pasado bien Vamos ya Sí, el primero sí Luego ya me ha tocado un poco la moral La verdad Sí, luego se cierran más ¿O qué? Sí, mirálo Es que a mí me ha costado No sé Luego se me han quedado como bugueadas las ruedas Ahí en la inclinación Y no podía hacer nada Y yo, vale Joder Ya pues no sé, tío Ya, no sé O sea ¿Lo estoy haciendo más rápido que tú esto o qué? Mil veces ¿Ves que se te quedan ahí como un poco inclinadas en el borde? Sí Se me ha quedado en el siguiente Y no había manera Ni para adelante, ni para atrás, ni nada No salían Y yo, bueno Vale Vale Qué suerte Y te salen las ruedas Pues nada A mí me ha dicho que Tururu Suerte ¿Habéis visto todo lo que yo me paso? Que José Policuesta Qué suerte Qué suerte Si quieres reinicio No, no, no No hace falta Para que veas la suerte que tengo Si te hace ilusión Especialmente no, la verdad A mí no me importa Yo no me lo voy a tener que pasar otra vez Oye, pero está muy guapo el parkour, eh Muy, muy chulo De aquí a aquí De aquí a aquí Chavales Terminado prácticamente el parkour Mega bajada Mega bajada Mítica bajada Mítica bajada Y Vale ¿Te has dado cuenta que todos los que creamos parkour Terminamos los parkour con una bajada? Sí Ya es como Mola, mola, eh Mola, mola Sí Vámonos Sí, señor ¡Pum! Terminado el parkour ¡Pau! Épico